Bienvenidas, bienvenido. Siento una alegría poder hacer esta reflexión exclusiva en nuestro Departamento de Arturología de la Universidad de los Estados, tener visitas significativas y para nosotros de alguna manera nos presentan opciones o alternativas o rutas de pensamiento en los temas que son relevantes a nosotros. Agradecer especialmente a Francisca Márquez, nuestra colega y querida amiga, por la organización de este evento y he estado trabajando últimamente con bastante intensidad en lo que es el patrimonio urbano y específicamente en el monumento, con el estudio comparado, que es una nueva reza que se recupera con el crecimiento tecnológico y por el caso de ella está trabajando con Brasilia, Buenos Aires y Santiago, un monumento dedicado, consagrado por el Estado de la Nación y que actúa con la ciudad. Pero el tema de hoy día tiene que ver con también la especialidad nuestra de la gestión del patrimonio cultural, como área de especial preocupación de nuestro Departamento de Arturología, de esta universidad y en esa área concluyen varios de nuestros colegas, el Consejo de la Cica naturalmente, Menara Guisardi, también es hacia Brasil en Guisadas, por nuestro querido invitado, José Galvado, quien va a ser presentado más en propiedad por Menara. Yo quiero decirle que estamos contentos con su presencia, decir también que esta sesión está siendo transmitida y asumida y que nuestros estudiantes, especialmente que están aquí, esperamos que obtengan de esta reflexión los insumos para asumir la realidad del futuro en cuanto a la gestión de hoy. Solamente quiero darles la bienvenida, las gracias a las personas que estamos aquí, a quienes hicieron posible el evento y a los invitados. Les pido un aplauso para todos ellos. Procedo a invitar a Menara para que hagan la presentación ya de lo vigor de este partido. Buenos días a todos y a todos también. Bueno, voy a repetir un poco, voy a incidir en el saludo de bienvenida a todos de Juan Carlos. Decirles que es un gusto tenerles a cabo el día. Nosotros estamos celebrando la segunda jornada de Política Social y Cultural del Departamento de Antropología. Como decía Juan Carlos, nosotros tenemos una preocupación súper grande con las cuestiones de la Política Cultural y Social porque esas son dos áreas de especialización de nuestros estudiantes, de profesionalización de nuestros estudiantes. Y este año empezamos esta área de especialidad y estamos promoviendo una serie de eventos que tiene que ver con traer hacia la universidad las diferentes experiencias norteamericanas de Política Social y Cultural. En abril tuvimos la primera jornada que fue dedicada a la Política Social, con participación también de dos profesores brasileños, parece que se vencide la internacionalidad brasileña en Alberto Tau. Y ahora estamos haciendo la segunda jornada que está dedicada a Política Cultural y específicamente a la gestión del patrimonio en las ciudades norteamericanas, que es otra de nuestras preocupaciones como antropólogos del Alberto Tau, de establecer fuentes de conocimiento sobre el universo norteamericano, de políticas sociales y culturales. Bueno, pero antes de empezar a presentar, los profesores que van a componer la mesa, que van a participar del evento, yo quisiera agradecer a la Francisca la invitación, de ser parte del evento también, y felicitarla por la organización en una tarea que le pidieron los colegas del Departamento de Antropología y Arqueología, que le felicitaré en nombre de todos nosotros, los colegas, agradecerle el esfuerzo, ¿no? Todo el evento académico demanda mucha energía, y si es internacional, demanda energía al cubo. Así que queríamos agradecerle a la Francisca por haber organizado la jornada. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a contar con la presencia de José Gauvón. José Gauvón es arquitecto y es el ex superintendente del Instituto del Patrimonio, Histórico y Artístico Nacional, el IPHAN, o como nosotros cariñosamente le llamamos en Brasil el IPHAN. Bueno, José Gauvón ha sido también coordinador del Departamento Nacional de Rectualización de Ciudades Históricas de Brasil, el DEPROC, y también ha sido coordinador de Protección y Patrimonialización, obviamente, y Control de la Salida de las Obras de Artes de Brasil. También ha sido coordinador nacional del Programa de Jardines Históricos Brasileños, una larga trayectoria en relación al patrimonio nacional brasileño. Entre 1980 y 2013 ha participado de nada menos que 20 proyectos y obras de restauración en el ámbito del IPHAN. Al mismo tiempo ha participado como analista de alrededor de 100 proyectos de restauración y revitalización de Brasilia, la capital brasileña. Durante los últimos dos años ha sido también colaborador del proyecto FONDES, el que dirige la profesora Francisca, es un proyecto FONDES desarrollado en el Departamento de Antropología, y por eso también José Gauvón es ahora un colaborador del departamento a través del proyecto de la profesora. Bueno, nosotros contaríamos hoy día con la presencia de José de Nordenfinch, quien, historiador, quien ha sido muy recientemente nombrado secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, pero lamentablemente por razones de la agenda muy agitada que conlleva el cargo que asumió, Nordenfinch no va a poder estar con nosotros hoy día, se disculpó por los problemas de agenda que tuvo, y bueno, no vamos a contar con su participación. Pero sí, vamos a contar con la participación de Alexis Cortés, que es doctor de Sociología y está sentado aquí delante, por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Nuevo de Janeiro, el IESPI, y es profesor también de esta misma casa de estudio. El IESPI es el, bueno, para contarles desde el segundo más importante centro de investigación en el Ciencias Sociales de Brasil actualmente, una casa muy bien nombrada. Y además Alexis es investigador del proyecto FONDES de la profesora Francisca. También vamos a votar con los comentarios y reflexiones de la profesora Francisca, que es profesora de Antropología del Departamento de Antropología de esta casa de estudios. Y bueno, estamos transmitiendo via streaming, así que sonríen. Hay que ser como un poste para la foto. Y después va a estar colgada la comunicación en la web del Departamento de Antropología, en la página del grupo de estudios de Ciudad de Cilindro y Políticos de España. Bueno, finalmente, lo que no puede dejar de hacerse es agradecer a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, Cónice, que financia esta jornada y también el viaje del profesor José Galvão, a través del proyecto FONDES de Utopías y Formas en el Patrimonio de las Ciudades Latinoamericanas, que es un proyecto dirigido por la profesora Francisca Márquez. Bueno, voy a ofrecer la palabra primero al profesor José Galvão. Vamos a hacer al principio, el profesor José Galvão es, como todos los brasileños, experto en portugón. Entonces, nosotros vamos a hacer al principio una traducción simultánea. Entonces, él va a hablar y yo voy a intentar traducir el castellano, no sé si podré, intentaré. Y después, en la medida en que su portugués sea caliente, ahí vamos a dejar solamente el portugués. Bueno, después de eso de Galvão, nosotros pasaremos una palabra a Alexis Cortés, a los comentarios de Alexis Cortés y a los comentarios de Francisca Márquez. Y luego se abre al debate a las preguntas del público, ¿no? Y después del debate, no cerrará en porque quisiéramos invitarles a compartir con nosotros un riquísimo café, a ver si podemos contraversar el frío santiagrino, que me imagino a esta altura ya es patrimonializado también, ¿no? Bueno, paso entonces la palabra al profesor José Galvão y voy para empaiar, a ver si conseguimos hacer la traducción casi simultánea. Tengo que pegar mi óculos. Por favor, no, los micrófonos. No, la lente quiere decir lo que es final. Sí, está prendido. Sí. 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 Bon dia a todos. Muchísimo obrigado pelo convite a professora y por la la presencia de ustedes. Buenos días a todos y a todos. Muchísimas gracias al profesor por la invitación y muchísimas gracias también por la presencia de todos ustedes acá. Bueno, dice que tiene necesidad de hablar en portugués, porque aunque acá se le llama profesor, él en realidad no es un profesor, entonces necesitan hablar de un profesor. Para hacer la clase en el idioma en que se siente más cómodo. Y dice que Lucio Costa, cuando diseña en Brasil, dice que no es un arquitecto, pero que aún así la diseña y termina siendo una gran obra maestra. Así también se siente él. No es un profesor, pero él quiere hacer una gran obra maestra. Sí, él usó la expresión maquizar, porque tenía una vasta cultura en francés. Él usó la expresión maquizar, que sería una persona de vasta cultura en la expresión de francés, no en portugués. Pero, dito esto, voy a dar una idea más ampla posible de lo que es Brasil en su historia y en los días actuales. Dejo, entonces, para las preguntas, después, las cuestiones que pueden interesar más a los sociólogos, antropólogos, en fin, a los que no son arquitectos. Y va a dejar para más tarde, para el debate, las preguntas más específicas que pueden interesar más a los antropólogos y sociólogos, o que no son arquitectos. De tal manera que, lo que voy a decir aquí, es una visión de arquitecto y de urbanista, y que normalmente está más atento para las soluciones que los arquitectos y urbanistas proponen para las personas. Infelizmente, más atento para eso que para las propias personas, pero es un cacuete, se puede decir, del oficio. Bueno, entonces, como arquitecto, va a hablar como arquitecto urbanista, como alguien que busca dar solución a los problemas de las personas, pero que muchas veces hace eso sin consultar a las personas. Es como un problema de la visión de los arquitectos, ¿no? Entonces, yo tengo una frase aquí que necesito leer, que para Brasil, esto va en castellano o en portugués. Para Brasil, y quizás para el mundo, Brasil es la expresión urbana más acabada de la intencionalidad proyectiva en el siglo XX. Coronó el proyecto político de la nacionalidad brasileña que se gestó en los estamentos gubernamentales e intelectuales, que obtuve mayor y mejor vislumbre entre los modernistas, cuyo marco y base fundacional fue la semana de 1922. Por esto que Brasil merece un planeamiento que asuma esa raíz. Estas imágenes me sirvió el profesor Andrés Rosenthal Schley, que era el nombre que estaba abajo. Y como estaba buenísimo todo, así fijó. Estas imágenes fueron preparadas por el profesor José Rosenthal. Andrés Rosenthal. Y bueno, él agradece al propio proceder de las imágenes que están dando en el estado de lo que es Brasil. Muy bien. El hecho es que en 1922, o sea, poco más de 30 años después del final de un periodo monárquico en Brasil, nosotros ya estábamos entrando, como aquí también, en un periodo de modernidad o de modernismo, que vía junto con una modernización de lo que competía a nuestros países en la Revolución Industrial. El hecho es que en 1922, cuando se celebra la Semana de África Moderna, Brasil está pasando por un periodo de modernización justo después del periodo monárquico brasileño. Entonces, va acompañando un proceso de modernización del pensamiento de las ciudades, que va de la mano de lo que está pasando también en los demás países. Entonces, estos modernistas, aún sin una consulta popular... Estos modernistas, aunque sin una consulta popular... No había sequer la percepción social o sociológica o de carácter científico o mismo práctico de que se lo fizesse de esta manera, con consultas en sistemas o de comunas o en otro sistema artificial cualquier. No había en este momento la mentalidad que permitiera que hubiera ese sistema de consultas hacia la gente sobre, en esta época, el desarrollo del modernismo en Brasil, de manera que no había ese sistema de consultas. Ya fueran estos sistemas realizados en comunas o en cualquier tipo de división política del país. De manera que los modernistas buscaran, como un pequeño grupo de intelectuales, concentrados en la región sur del país entre Rio de Janeiro y São Paulo, buscaran reinventar, o inventar mesmo, raíces para explicar esta nacionalidad que se tornava modernista. Entonces, los modernistas surgieron como un pequeño grupo de intelectuales trabajando en la región sur de Brasil entre Rio de Janeiro y São Paulo, escribiendo como objetivo reinventar estas tradiciones intelectuales. Importante decir también que, como era un país, mesmo siendo un país muy grande y, naturalmente, se formarían intelectuales en todas las regiones, todos convergían para el Rio de Janeiro, que era la capital federal, en mayor o menor número, pero no era posible una producción intelectual de carácter nacional espalhada por las regiones en una época en que no había viajes para atravesar el Brasil y podían durar tres meses. Es importante su realidad que, aunque en Brasil los institucionales producían en todas las regiones nacionales, todo terminaba convergiendo como centro, el corazón de la producción intelectual en Rio de Janeiro, que en este momento era la capital de Brasil. Y era muy difícil hacer pensamiento afuera del eje de la capital, porque las comunicaciones eran muy difíciles en el país, un país continental que no tenía un sistema de transporte interconexión adecuado para la comunicación interna. Entonces, todo terminaba girando alrededor de Rio de Janeiro. Este es un tema que, en el final de nuestra conversa, y que interesa mucho al cruzamiento de los intereses del urbanismo, de la arquitectura, desde el punto de vista científico, así como de la antropología, o sea, acceso y movilidad. Este es un punto importante que vamos a acreditar de aquí hasta el final de la comunicación, que es el punto de convergencia entre el urbanismo y la antropología, que tiene que ver con las posibilidades de acceso a la movilidad, entonces, la construcción del urbanismo y el acceso a la movilidad en los espacios urbanos. Acceso y movilidad. Acceso y movilidad, perdón. Bueno, él se está demorando en este punto, porque le parece fundamental para entender lo que quiere decir. Y hay, en relación a Brasil, algo que él llama o denomina la síndrome de los sumerios. Todos saben, principalmente ustedes, povos muy antiguos, cuando, para que ellos pudiesen construir sus nuevas cidadelas, era bastante común que tomasen a cidadela vizinha, y construyes sobre la ruina de esta otra cidadela, a su nueva cidadela. Bueno, todos sabemos, especialmente ustedes, que en los pueblos antiguos era muy común, cuando había el deseo de construir una ciudad, que se tomaba la ciudad vecina y que se construía esta nueva ciudad sobre las ruinas de la ciudad ocupada. Así somos nosotros, los intelectuales. Nosotros construimos nuestras catedrales sobre las ruinas de lo que nos es ajeno y de lo que nos es anterior. Hay una que, hay una que todavía no fue destruida, que es E igual a MC2, ¿no es, Duto? Hay una catedral que todavía no se ha destruido, que es E igual a MC2. Por tanto, todo sigue relativo. Por tanto, todo sigue relativo. Ya falei sobre o Lúcio Costa, que en su memorial, que él apresenta el proyecto del Plano Piloto, él escribió uno de los más comovedores discursos sobre la crencia en los autodesignos de la humanidad, y principalmente de los brasileños. Él ya se refirió a Lúcio Costa, que es el arquitecto que cuando entrega al gobierno aquel plan piloto de la ciudad de Brasilia, hace en el acto de entrega un manifiesto que tiene que ver con los vecinos del hombre y que lo que tiene que predicar en donde acelerar la humanidad. Bueno, este discurso de Lúcio Costa, veja, estamos hablando aquí fundamentalmente de objeto, objeto urbano, y lo que nosotros podemos analizar de él, o que nosotros podemos analizar de él, o que nosotros también estamos aquí construyendo, o reconstruyendo, o analizando, o revisando discursos. O discurso de Lúcio Costa ainda es, hoy en día, lo que hay de más importante que fue escrito sobre Brasilia antes de él existir. Fíjense, nosotros estamos hablando de discursos, ¿no? Entonces, este discurso de Lúcio Costa, hablando del objeto, del urbano, aún es, en los días de hoy, lo que se ha escrito de más importante sobre Brasilia, y fue escrito incluso antes que la ciudad fuera construida. Estas imágenes, en la palestra del profesor André, eran para él explicar el procesamiento de la mentalidad documentada de aquella época. Y yo no voy a meter sobre eso, porque mi conocimiento no permite, pero da para ustedes tener una idea, entre fines del siglo XIX y hasta meados del siglo XX, las condiciones vistas, hoy en día, precarias, con las que trabajaban para ellos, eran lo que había de moderno. Bueno, estas imágenes del profesor André Rosenthal fueron recopiladas con el objetivo de enseñar cómo se hacía la documentación del espacio de Brasilia en aquellos momentos. Él no se va a detener en estos aspectos, incluso porque no es su área de conocimiento, pero lo importante de estas imágenes es enseñar cómo se trabajaba el espacio en estas épocas de maneras bastante precarias. Y cómo eso, en aquel momento, era entendido como lo más moderno de Italia. Sí, natural. Bueno, una otra cosa importante. Una idea de tener una capital federal en el centro del país, en el caso de Brasil, no es una idea reciente. Ella existe desde el fin del siglo XIX. En el caso de Brasilia, tiene que ver con una preocupación que ya existía incluso en el imperio brasileño, que terminó en 1888, 1889. Entonces, esta preocupación se relacionaba con la consideración de las dimensiones muy grandes del territorio, la amplia extensión territorial, pero también las complejidades sociales y la diversidad étnica del territorio. y con un intento de llevar la posibilidad de acceso a diferentes regiones del país. Entonces, esto está en el cierre de la preocupación de transferir la capital al corazón del Estado. En realidad, Brasilia fue un suceso espectacular. y lalesia era la ciudad de laALHA. Estamos hablando, Estados Unidos, y somewhere de la visión del Lúcio Costa, de los urbanistas y de los arquitectos y de otras personas, de los intelectuales, era una ciudad más... como desenhada, idealizada. Y no es lo que sucedió. Y lo que pasó con Brasil en realidad fue un suceso excepcional, porque la imagen que pensaban los urbanistas como Lucio Costa, los modernistas que la diseñaron, no se concretizó en lo que la ciudad se convirtió. Ellos pensaban en una ciudad proyectada, idealizada, y no fue eso lo que se realizó. Ainda que existan elementos fundamentales del urbanismo de Lucio Costa, la ciudad es mucho más rica y compleja de lo que se podría hacer en el papel. Aunque existen muchos de los elementos que Lucio Costa efectivamente realizó, la ciudad es mucho más rica y mucho más compleja de lo que se pudo idealizar en el papel. Bueno, ustedes pueden ver pelas imágenes que están pasando inicialmente, que nosotros arquitectos, y en el caso de André, colocamos para explicar Brasília, varias personalidades. Algunas anteriores que yo tirei, porque si no hubieran más de 200 fotos, pero el propio Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, nosotros tendemos a explicar la historia con proyectos, con desenhos, y con personas, con personalidades. Es exactamente lo que ustedes no hacen. ¿Cómo ustedes pueden ver en las imágenes? Ellos, como arquitectos urbanistas, tanto él como André Grossenthal, que preparó la presentación, tienden a contar la historia de Brasília a través de los planos y de las imágenes de los personajes que realizaron Brasília. Entonces, esas imágenes reflejan a algunos de los arquitectos, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, o el entonces presidente de la República, Juscelino Kubitschek. Y esto, usar los planos y las personas para contar las historias, son como un vicio de los urbanistas, que normalmente nosotros, los sociales, no lo hacemos. Yo tengo la impresión que, sin ese vicio, no podríamos proyectar, porque la coraje de propor, en la década de 1950, una ciudad para miles de habitantes, es facilmente transformada en temeridad. ¿Cómo así? Él piensa que, sin este vicio de narrar las cosas a través de los planos y de las personas, que los urbanistas y arquitectos no serían capaces de proyectar. Porque, en realidad, fíjense, planificar y pensar y proponer una ciudad como Brasília, con esta mentalidad, en los años 50 en Brasil, no hubiera sido posible sin este coraje. Y, probablemente, si no fuera por este coraje, la gente se preguntaría, o preguntaría a esos arquitectos, ¿cómo así? ¿Cómo así esta ciudad? Enfim, es más una temeridad que coraje, ¿no? En definitiva, este vicio de los arquitectos termina siendo más una temeridad, un miedo, que un coraje. No se escudan en los planos y en las personas. Por lo tanto, esta crítica que yo hago a nosotros, arquitectos y urbanistas, no es un mea culpa. Si nosotros tuvieramos que hacer de nuevo, sería muy similar, de forma muy similar. Por lo tanto, esta crítica que él hace sobre la temeridad y el coraje de los arquitectos no es un mea culpa. Él cree que si hubiera que hacer Brasil a través de los arquitectos y urbanistas, lo hubieran hecho de la misma manera, lo hubieran reincidido en el periodo. Siempre pedimos venia, disculpas y después hacemos. Los urbanistas siempre piden permiso, siempre piden disculpas, pero luego hacen. Este conjunto que tienen portales, es interesantísimo y muy raro, porque solo en determinadas condiciones se puede hacer eso. Había un terreno, había condiciones económicas, etc. Y alguien que proyectó algo que nunca se ha hecho antes. Interesantísimo. Voy a visitarlo. Bueno, profesora, yo hice una reducción aquí para ese origen. Y ahora voy a comentar un poco las imágenes. Y el texto este, quizá está muy bien, pero es extraño leerlo. Ok, vamos a ver. Estos son algunos ejemplos. Voy a intentar. Si no, 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 si está mal o está mal. Esos son unos ejemplos de... ¿Ejemplos, ejemplos? Ejemplos. Ejemplos. De los proyectos que se presentaron en el concurso de anteproyectos o de preproyectos de urbanismo. Ustedes pueden ver el lago artificial, el lago Paranoá, y algunas propuestas. Sigue. Como esta. Esta es de una empresa de ingeniería civil. ¿Está bien? ¿Prepárense? ¿Prepárense? En cuanto... En todos ellos hay una noción de espacio, de uso, de espacio. Como hay todo un territorio, están todos muy a vontade, se espalhan. ¿Espalhan? Como hay un gran territorio, están todos muy a gusto, porque es un planalto, un llano, una receta. Entonces los atletas producen los proyectos espaciándose por el territorio. Sigue. En todos ellos resultarían áreas verdes. ¿Se dice? Áreas verdes. Áreas verdes. Áreas verdes inmensas. Este es el pre-proyecto de Lucio Costa. Ello es una persona agradabilísima, buenísima, el típico hombre bueno. En todos los sentidos que se pueden cuidar. Este era el inicio. El marco cero. Este es una explicación de las raíces del urbanismo, como se pensaba en el urbanismo. La primera ciudad brasileña diseñada fue Belo Horizonte, capital del estado de Minas y Minas Gerais. Goiânia, en 1937, fue la nueva capital del estado de Goiás. Y, finalmente, Brasília. Vejam a evolución Vá para donde vá Mas una evolución, una mudanza No concepto de como colocar Una ciudad en el territorio Las otras de una malha Arredres Y como esta Que es mas nueva Palmas Y Brasile Si Por los planos que enseñó Los diversos proyectos de planificación urbana De ciudades en Brasil anteriores a Brasile Y comenta como en el caso de Brasile Hay una evolución Y dice, no se sabe para donde Pero hay una evolución, es un cambio, es una transformación En la manera como se proyecta La ciudad en el territorio Porque los proyectos anteriores a Brasile De planificación urbana y Brasil Tiene una relación más plana Con el territorio Y Brasil propone otra forma Sí, es otra forma de agregar Es otra forma de agregar las personas dentro de la ciudad De acuerdo a las funciones urbanas O por lo menos de acuerdo a las principales funciones urbanas Nuevamente a cuestión del acceso y de la movilidad Hay un esqueleto, una estructura básica Que ustedes miran en el diseño Toda ciudad Al ser desenhada O por lo menos de una estructura de la ciudad O primero que se hace O o esqueleto O pelo menos un exoesqueleto Entonces hay toda una preocupación De dibujo del esqueleto De la estructura de la ciudad Y sobre todo pensando En la parte del acceso Y de la movilidad Entonces lo primero que se hace En la construcción de una ciudad Es justamente el diseño de su estructura Y de los accesos Y de las Después entonces En el caso de Brasília Hay una propuesta De una área De organizar Después Sobre ese esqueleto Las habitaciones A área monumental Los servicios Etcétera Y Lúcio Costa Propos entonces Un conceito De escalas urbanas Nos vamos retornar A ese punto Daqui a poco Entonces cuando se desenha Este esqueleto Lo hacen pensando En distribuir Las funciones De servicio Habitación Habitación Y El cartón Monumental Que es la propia Cidad Política Que es la ciudad Política De Brasília Entonces Lúcio Costa Cuando va a proponer La manera de Integrar esas funciones En la estructura De la ciudad Propone un concepto Que son Las diferentes escalas De lo urbano Y él va a regresar Este concepto De las escalas De lo urbano Más adelante La forma como Estos conceitos Son descritos Hoy en día Ya son Un poco Más Complexas El descritor Dele Tiene una Visión Até para poder Explicar El proyecto Dele Un poco Más Simples La forma La forma como Estos conceptos De función Y escala urbano Son explicado Y eso Más 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 Pero Lúcio Costa Tiene Una Forma De explicarlo En su propio Proyecto Que es Bastante Más Simples De la Manera Con Que se Lo Relata Actualmente Los que Lo Estudian Por Exemplo Y O Aspecto Talvez Fundamental Do Proyecto Que Faz Con Que A Cidade Sobreviva Muito Integra Que A Escala Residencial Principalmente As Superquadras Por Exemplo Un Aspecto Esencial De Su Proyecto Que Es Lo Que Hace Que La Ciudad Sobreviva Como Ciudad Es La Escala Residencial Que O Superquadras Es Superquadras Em cima Sobre Aquele Esqueleto É A Maneira De Dispor As Superquadras Que Têm Em si Mesmo Uma Boa Arquitetura Uma Escala Dimensional Adequada Para Que As Pessoas Possam Fazer O Uso Sem Depender De Equipamentos Ou De Carro Ou De Nada Estas Superquadras Sobre El Esqueleto De La Ciudad Están Construidas De Manera Que La Escala Sea Adequada A Los Usos De Las Personas En Estos Espacios Residenciales Y De Vivienda Para Que Las Personas Puedan Cumplir Las Funciones De Vivienda Eso Para Vos Es Bastante Fácil La Unidad Vecinal Portales Es Exactamente Así Esto Para Ustedes Lo Entiendan Bastante Fácil Porque Es Unidad Vecinal Portales Funciona Exactamente Como Funciona Una Superquadra De Vivienda En Brasil Com Diferencia De Desenho Com Diferencia De Desenho Muito Importante Que Estas Superquadras E A Estrutura Estabeleceram Que Lúcio Costa Chamou De Área De Vizinhança Es Importante Dizer Que Estas Superquadras E La Estrutura Estabeleceram Aquilo Que Lúcio Áreas De Vizinhança Algo assim Áreas De Vizinhança Porque São Distâncias Que Se Pode Percorrer A pé Entre A Residência E Os Serviços Essenciais E Que Depois Somados Quando As Áreas Todas Se Agregam No Desenho Total Da Cidade Terminam Por Organizar Também Os Demais Serviços Como Transporte Saúde Educação E Nessas áreas Estas áreas De Vivienda São As áreas Donde As Personas Dentro De La Supercuadra Puedan Caminar De Sus Viviendas A Serviços Es É Lógica Que Estrutura La Construção Del Sistema De Transporte E Del Acceso A Demais Serviços Que Não Estão Dentro De Supercuadra Voltamos 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 Questão Daqui A Pouco Mas Então Agora Eu Vou Pegar Pela Ordem Dos Slides Esta É A Cidade Eu Vou Voltar Também Isso Vai Ser Repassado Com Outras Imagens Esas Ideias Vai Regresar A Través De Imagens Mas Agora Vai Seguir A Lógica De Slides Para Contá-los Um Poco Sobre La Ciudad Esta É Talvez A Parte Mais Conhecida De Brasília Pelo Menos No Geral Das Pessoas Que É O Eixo Monumental Esta É La Parte Mais Conhecida De Brasil Por Lo Menos Para Lo General Para As Personas Que Es Eje Monumental De La Ciudad Esta Fota Tirada Desde La Torre De Televisión Mostra En Primeiro Plano É Uma Imagen Con Tele Objetivo Então Está Un Poco Amontoada Chapada Esta É Uma Imagen Que Se Saca Desde La Torre De Televisión E Se Saca Como Tele Objetivo Por Lo Qual Se Da La Imagen Es Como Bidimensional Con En Real No Muy Extenso Muy Largo Um Pouquinho Mais Não Volta Ah Ah Põe Já Está Ok Para Que Tenha Uma Ideia Esta Primeira Edificação É Estação Rodoviária De Brasília Central Como Super Homem Ninguém Sabe Direito O É Arquitetura Se Agua Estrutura Se Urbanismo O Que Que É Como É Super Hombre Ninguém Sabe Muito Que É Terminal Rodoviário Se É Arquitetura Se Urbanismo Se Monumento Que É É A Torre De Televisão Onde Foi Feita Fotografia E Rodoviário São As Duas Únicas Obras Projetadas Por Lúcio Costa Além Do Próprio Plano E É Curioso Porque Este Terminal Rodoviário Junto Com A Torre De Televisão Que Se Saque Esta foto São As Doas Únicas Obras Que Foram Dibujadas Por Lúcio Costa Que É A Persona Que Diseñou O Plano De Brasil O As Arquiteturas Monumentais São Quase Todas Projetos De Oscar Niemeyer E Pelo Menos As Iniciais Todas São Por Menos Os Projetos Monumentais Iniciais Todos Os Projetos De Oscar Este É Outro Eixo Rodoviário Que Forma A Cruz Seria Como Uma Quinta Escala As Quatro Escalas São A Escala Monumental A Escala Gregária As Nominadas Por Lúcio Costa A Escala Residencial E A Escala Bucólica Havia 5 Escalas Que Son Denomadas Por Lúcio Costa 4 Escalas Perdona La Escala Monumental La Escala Gregária Residencial E Bucólica Sim Do Campo Essas Imagens Todas Mostram Que Embora Existam Essas Escalas Nominadas E A Escala Rodoviária Estruturando Todas As Escalas São Imbricadas Na Verdade Principalmente Nas Superquadras E No Conjunto Das Superquadras Estão 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 Presentes Principalmente A escala Bucólica Pelos Grandes Espacios Pelos Grandes Jardins Etc Toda A Estrutura Viária De Acesso E Mobilidade Há Há Uma Monumentalidade Intrínseca Em todo Este Projeto Estas imágenes Enseñan Cómo En la Planificación De Brasilia Estas Cuatro Escalas Están Engimbradas En cada Una De Las Superquadras Diseñadas En cada Una De Las Mimas Celdas De La Ciudad Las Cuatro Escalas Están Combinadas Y Esto Articulándose Con El eje Prododiario Comentaba Que Esta Imagen Está En Lo Que Es El eje Prododiario Que En Brasilia Se Que Es El Ala El Ala De Avión Este Es Un Otro Exemplo De Una Cidade Satélite A Realidade De Brasilia Que Cuando No Foi Feito O Concurso Cuando En Brasilia Se Hizo El Concurso Antes De Entregar Los Projetos Uno De Los Participantes Preguntó Para La Comisión Afinal Para Cuantos Habitantes Lucio Costa Quiere De Esa Comisión 500 Mil Hoy Día Tiene Dos Millones Y Casi Tres Millones De Personas En El Distrito Federal En El Pleno Piloto Dos Cientos Mil Dos Cientos Y Poco Mil Por Tanto El Projeto En Si Mismo No Tenía Jamás 500 Mil Personas Pero 500 Mil Personas Fue Una Chute Una Chute No había nada, no había como saber. Imagina que en aquel momento lo que pasaba en la cabeza de las personas, de Canemay, no la de Juscelino. A ver si se va a desear. A ver si va a funcionar esta cosa. Entonces la pregunta era extraña, ¿no? Bueno, 500.000. Y no es eso. Entonces, en seguida fue necesario implantar la ciudad de satélites. No tengo pocas imágenes sobre las otras partes porque no era nuestro objetivo. Pero si les interesa podemos conversar después. Estoy un poco... estoy haciendo un va y ven. Haciendo hacia adelante y hacia detrás. Lo que pasó... Lo que pasó es que el Lúcio Costa, cuando diseñó, estaba imaginando aquellas otras situaciones. Que él conocía en Europa. Que él conocía en Europa. Él pretendía que nuestro centro urbano tuviese determinadas cualidades de centro urbano. Imagina en la década de 50. ¿Cómo es que él imaginaba? ¿Cómo es que podía ser eso? Londres, Nueva York, Paris principalmente. Él pensaba que el centro urbano tendría que tener algunas de las características que él consideraba como características de lo urbano. Y se inspiraba para eso en los grandes centros como Londres, Nueva York. Washington también. Estas son las imágenes que él imaginaba que podría tener, la ciudad debería proporcionar como espacio para uso público. Estas son las imágenes que él pensaba que la ciudad debería proporcionar, que debería proporcionar sus habitantes como uso público, como uso del espacio. Entonces, desde un centro de mayor concentración de actividades, una cierta confusión visual, hasta situaciones de puro bucolismo o de la majestad de determinadas arquitecturas. Entonces él se imaginó desde situaciones de más arquitectura con personas y gente, de estas situaciones de imágenes más rompentes, más rocólicas, con paisajes, con personas mirando al paisaje. Esta foto mostra bien la estación rodoviaria, una parte de ella, con un conjunto comercial que fue propuesto por Lúcio Costa, pero que no fue dibujado por él. Entonces, esta imagen me enseña, abajo, el terrenado de los diarios centrales de Brasilia, y al lado de allá, este edificio colorido que es el conjunto comercial que fue propuesto por Lúcio Costa, pero que no fue dibujado por él. Y en el plan de Lúcio Costa, en su propuesta, este conjunto comercial avanzaría hacia la parte monumental del plan monumental de la ciudad. Esta imagen es un poco más antigua. Hoy en día estamos con problemas porque no usan más esta técnica de neón, etc. Entonces ahora son estos paneles, como se llama, con imágenes en movimiento, con luz de LED, y está ficando excesivo. Mas fue dito para él que ese era el lugar para ser excesivo. Bueno, esta es una foto antigua del centro comercial, al lado del terrenado de los diarios, ¿no? Y antes se iluminaba, se hacía la composición con luces de neón. Estas luces hoy en día ya no se usan en Brasil porque se usa el concepto de LED, que pone imágenes en movimiento. Y ahora la imagen de este mismo conjunto comercial es una imagen de exageración, pero que en gran medida reproduce la misma idea de este conjunto, de este mol, que es ser el lugar de la exageración en el plan de LED. Las imágenes de LED todavía no fueron colocadas. Estamos estudando esto como que será. Estamos tratando de evitar al máximo mucho movimiento. Las imágenes de LED todavía no fueron implementadas, pero en Brasil se está estudiando. ¿Cómo implementarlas para que no sea un exceso de movimiento de imágenes? Estas imágenes enseñan otras formas de uso de los dos sectores de Brasilia y el monumentario comparado con el de otras ciudades brasileñas. Ahora un poco de la monumentalidad en el anterior. Ahí es una comparación de un tipo de monumentalidad que había en Brasil barroco y esta pretendida releitura del barroco en la monumentalidad de Brasilia. Para mí, es solo discurso. No veo ninguna relación. Bueno, estas imágenes comparan la monumentalidad de la arquitectura barroca brasileña, llevada allá, con la monumentalidad que se proyecta en Brasilia. Y hay todo un discurso de que la monumentalidad de Brasilia es una releitura del barroco brasileño y él dice que no concorda con esto en absoluto, que no ve esa pretensa de la lectura del barroco en los hombres monumentales de Brasilia. Es claro que si tuvimos una visión holográfica inversa de la historia, se puede, estos pequeños, há momentos, en el caso de este monumento específico de la iglesia de Congonhas, del campo, que también es patrimonio mundial, y los profetas también en la Catedral de Brasilia. Pero son pedazos, son fractales, vamos decir así, de un pasado que son recopostos. Si nosotros, él dice que si nosotros hicieramos una lectura holográfica inversa, podríamos encontrar en la arquitectura de Brasilia elementos en común con este barroco, como por ejemplo la iglesia que está allá, la iglesia de Congonhas, que es patrimonio de la humanidad, de sus profetas, y que de alguna manera también aparecen estos profetas releídos en la Catedral de Brasilia. Pero, según mencioné, esos elementos son puntuales, no configuran una lectura completa del barroco, sino son elementos que están puntuales en la Catedral de Brasilia. ¿Ese puede pasar? Esta foto es sólo para ilustrar un movimiento intelectual crítico a Brasilia de la época. Crítico en el sentido de ser o contra o con séries dúvidas sobre el acerto, o si realmente estábamos haciendo una buena cosa. Esta es una imagen para ilustrar el movimiento crítico o contrario a Brasilia que surgió en el momento de su creación. La crítica, o en el sentido de oponerse al proyecto, o en el sentido de cuestionar si es que este proyecto iba en buena dirección o era acertado en sus términos. Y, nuevamente, el discurso. Y ahí representado por un intelectual reconhecido. Pero, creo que la crítica más veemente que sucedió en Brasilia fue de la propia población. Una parte que aderió a esta nueva brasilidad con mucha alegría, diría, porque había allí el vislumbre de una chance de evolución, de salir de un estado de estagnación y pobreza. Entonces, esta imagen también con el discurso de un intelectual reconocido, Bruno Levy, que tiene una gran crítica a Brasilia, pero el profesor Gabón cree que la principal crítica nació de la gente, de la propia gente que compuso a la población de Brasilia, que en un primer momento llega a la ciudad con la utopía, ¿no? Pensando con el deseo de la realización y de las oportunidades que la ciudad ofrecía y que después vieron esos deseos y oportunidades frustradas por el desarrollo de la ciudad. Bueno, no totalmente frustrados, todo se... todo ficou diferente, na verdade. Mas o que acho importante é o seguinte, a crítica mais contundente, ela mistura num mesmo pote, num mesmo lugar, essa desejabilidade, essa vontade de que Brasil existe, essa necessidade de que Brasil existe, e ao mesmo tempo foi possível dar son, dar volume, dar visibilidade a como as pessoas pensavam, o que as pessoas comuns pensavam a respeito de decisões de governo, principalmente nesse caso. A crítica mais contundente do projeto de Brasilia se relaciona com a perspectiva, que pone en un mismo gol la noción de que la ciudad se desarrolla... O positivo e o negativo. O positivo e o negativo. Que há uma planificação que surge de um deseo muito grande de ser uma cidade que funcione, mas que ao mesmo tempo também mira a gente e as dificuldades de diálogo ou posibilidades de diálogo com o estado que estrutura esta cidade. Novamente as escalas. Aí agora um pouco mais descritivo. A escala antes a monumental, a residencial. O que nós chamamos de escala... Perdão. O que nós chamamos de escala gregária, que é na verdade a área mais central onde se concentram os serviços, etc. Esta é a escala gregária, o que se chama escala gregária, que é a área mais central onde se concentram os serviços. Bom, antes de entrar nessa parte de arquitetura, eu esqueci de falar... Na outra composição de slides vai ficar mais claro. Mas entre o projeto do Lúcio Costa e a execução, houve uma grande diferença. Quer dizer, o próprio Lúcio Costa, quando desenvolveu o projeto executivo para a construção, ampliou a proposta inicial. De uma cidade muito linear, ela se tornou mais gorducha. Porque percebeu que não se colocaria ali nem 60, 70 mil pessoas. Então, foi necessário aumentar... A própria área central, que ele tinha proposto inicialmente, revelou-se a necessidade de ter mais espaço. Tanto que as nossas quadras residenciais lá, não sei se vocês notaram, começam pelo número 2. Quadra 102 ou 302. Porque a 1 foi tomada pela área gregária ou pela área central. Em esse processo, Lúcio Costa expande a noção lineal, para uma noção mais rellena da cidade, pensando que no desenho lineal inicial não caberiam mais que 60 mil pessoas. Então, há uma expansão da capacidade, sobretudo, para as áreas residenciais, para que mais gente pudesse entrar. E isso provoca, por exemplo, e não sei se vocês não têm notado aqui em Brasília, as áreas residenciais começam sempre por a quadra de número 2. E isso é resultado do processo de expansão do projeto. porque a quadra do número 1 é a quadra central, a gregária. E as quadras residenciais vêm incorporadas a partir da gregária, que é de serviços, e isso é parte do processo de expansão do projeto lineal. É engraçado essa honestidade, né? Porque se isso foi feito ainda no desenvolvimento do projeto executivo, era só ter empurrado ao número 1 mais para lá. E é curiosa a honestidade do seu posto, porque se isso foi pensado, e enquanto ele ainda estava criando o projeto executivo, ele teria podido desfazar esse erro, empurrando o área número 1 mais para lá ou mais para lá, mas não isso. Dejou marcado no projeto, que o projeto inicial se desbordou até um projeto que o estendeu. Aí tem uma sequência de imagens de arquitetura e de urbanismo que nós vamos passar com alguma rapidez. Depois, se for necessário, a gente repassa. De qualquer maneira, essas imagens são vossas. Essas são imagens de arquitetura e urbanismo. Vamos passar por aí mais ou menos rápido, mas, de todas as maneiras, essas imagens querem com vocês, querem conosco para que podamos estudiá-las e também. Aí tem muito Oscar Niemeyer. Caseia aí. Bom, essa ponte, inclusive, é projeto do Niemeyer. É curioso porque ele nunca tinha desenhado uma ponte e ela só tem três pistas. Em inglês, left side, right side and suicide. Ah, não. Só faltava, né? Essa é uma das obras mais recentes na área central. Uma das obras mais recentes na área central. Bom, um pouquinho. Antes de passar para a questão da gestão, eu não sei como é que nós estamos de tempo. Bom, você... Agora vem uma parte que eu acho que me é muito cara. Que é Brasília. Com tudo isso que aconteceu e como eu trabalhei na preservação da cidade, na conservação da cidade, eu percebi que há, mesmo em todos os setores governamentais, quando se fala em conservação, se fala normalmente em regras de como fazer isso em Brasília. E essas regras, usualmente, são regras para a construção. E agora eu quero entrar em uma parte que para ele é muito preciada, que tem que ver com a maneira como se pensam os projetos de conservação e restauração em Brasília. E normalmente estes projetos pensam em conservação a partir de construir regras. Regras de como usar, de como fazer estes espaços. E essas regras normalmente incidem no aspecto da construção. E eu estou numa... Estava quase numa cruzada para propor que estabelecêssemos regras literalmente de conservação, e não de construção. E ele estava enfrentando uma grande lucha, uma cruzada, para que o estabelecimento destas regras fossem regras de conservação de verdade, e não regras sobre como construir. Porque tem um... Ainda há uma dificuldade muito grande em relação ao conceito do que nós chamamos de tombamento, ou de proteção da cidade. Porque ainda há uma dificuldade muito grande em relação ao conceito que em presente se chama tombamento, que tombamento se chama de conservação da cidade. É, o tombamento é a classificação. Esse nome vem da tradição portuguesa de guardar os tesouros da coroa na Torre do Tombo, que fica em Lisboa. Então, o que está guardado na Torre do Tombo está tombado. E nós emprestamos esse termo dos portugueses. Em Lisboa se usa o termo tombamento, que vem da tradição luso-lucitana, da coroa portuguesa, em que tudo o que era protegido, que era patrimônio do rei, se guardava na Torre do Tombo. Então, se dizia que esse patrimônio, que estava guardado na Torre do Tombo, estava tombado. Não era o patrimônio real protegido. E, em Brasil, se empresta esse termo e se usa para a classificação de tudo aquilo que vai ser conservado. Se dizia que está tombado. Isso. E o mais comum é que entre as pessoas ou as empresas que têm interesse em construir ou reconstruir, enfim, poder dispor dos espaços em Brasília, mais ou menos à vontade, eles diziam que o que está tombado em Brasília são as escalas, mas os prédios não. Então, para que as pessoas ou empresas que tenham interesse em construir, reformar ou construir em Brasília possam fazer, o que é importante entender é que, na cidade, o que está tombado, o que está conservado, são as escalas, não os edifícios. E eu pergunto, como se pode existir urbanismo sem arquitetura? Não existe. Então, o que está tombado é a cidade. A cidade inteira está protegida. Esse é um aspecto importantíssimo. Vocês devem ter percebido, não só o plano do seu costa, mas vocês vão ver adiante, toda uma área enorme de grandeza está protegida. Não há um milímetro ali que não esteja tombado. A questão é como conservar um patrimônio que é moderno. Então, a pergunta que ele se faz é, como pode haver arquitetura sem urbanismo? Claro, porque não existe. Não pode ser arquitetura sem urbanismo. E vice-versa. E a inversa também é correta. Então, o que ele diz é que, em Brasília, o que se tomba, o que se conserva, é toda a cidade, e não só um ou outro patrimônio da cidade. Toda a cidade, os dois ejes, cada milímetro deles, estão tombando se são objetos de conservação. Então, a pergunta que se enfrenta em Brasília não é o que tombar ou o que não tombar, mas como conservar isso que já está patrimonializado. Isso. Tá. E... Antes, eu quero alguns slides que valorizam a obra do Lúcio Costa, porque normalmente nós só prestamos atenção nas arquiteturas do Oscar Niemeyer. Apesar de apenas duas, são os marcos fundamentais da cidade. Todos se referenciam na rodoviária e na torre de televisão. E essas imagens, ele as dirigiu porque quisiera ser um café na importância dos desenhos de Lúcio Costa, porque normalmente se valorizam muito mais a Oscar Niemeyer como proyector de Brasília que Lúcio Costa. E ele faz referência a que as duas únicas obras dibujadas por Lúcio Costa, que são o Terminal Rodoviário Central e a Torre de Televisão, terminaram sendo os principais pontos de referência da gente que vive em Brasília. Me perdoe pelas fotos de qualidade inferior, porque eu roubei do Google. Pido perdão pelas fotos de qualidade inferior, porque elas roubou ali dentro do Google. Bom, agora, um momento. Também desde a Torre de Televisão, se pode ver um outro aspecto da cidade, ainda com matéria objetiva, que é a massa edificada, é de uma... de duas... uma mescla de duas cidades satélites. A um dos planos principais da cidade, se pode ver o que está mais além das cidades. Esta foto ensina. Esta massa de edificios, que também é considerada uma matéria objetiva, dá a impressão de que de nacionalidade, está bastante distante. Isso que se vê aí, a massa, é a mescla de duas cidades satélites de Brasil, não está dentro dos planos de Brasil. Desde a Torre de Televisão, tem um quadrante, onde se tem uma noção de Brasília bastante diferente da noção bucólica. Desde a Torre de Televisão de Brasília, uma noção de nacionalidade é muito diferente da noção campestre ou bucólica. Mas, voltemos a essa imagem, que começou pelo IP amarelo, que é a árvore símbolo do Brasil. O que é isso? Vamos a esta imagem, que começa por este árvore, que é o IP amarillo. Este árvore é o IP amarillo, que é um dos símbolos nacionais do Brasil. Essa é bem jovenzinha ainda. Agora, essa é a parte que me interessa. A área verde, ou o que eu hoje chamo de verso verde. A área verde de Brasília, ou o que eles chamam de verso verde? Empecemos com negativo verde. Porque a palavra negativa é muito negativa. Empecemos com o negativo verde. A palavra negativa é extremamente negativa. Claro. E neguei. Então, para vocês terem uma ideia da massa verde, da qualidade que se pode ter de uma vida urbana nessas superquadras. Essa imagem é para vocês terem uma noção da massa verde, de que se preserva nessas superquadras de Brasília, e da qualidade de vida que você pode chegar a ter nessas superquadras por essa massa verde. Esqueci de tirar os quadradinhos da sorte. Bem, essas são mais recentes. Algumas imagens do interior das quadras, para que vocês tenham uma noção dessa escala residencial proposta por Doce Costa. Estas são imagens mais recentes, dentro das superquadras residenciales, para que vocês tenham uma noção de como se materializou esta escala residencial nas superquadras de Brasília. Sim. Querem fazer alguma pergunta, algum descanso, alguma coisa? Não. Ainda tem mais uns dez minutinhos. Cinco em frente? Cinco em frente? Cinco em frente? Cinco em frente. 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 Bom, agora, Brasília, que é patrimônio cultural da humanidade, que tem que ser preservada, e esse aspecto é fundamental na gestão da cidade, que aí é o nosso tema, Afonso. O vosso tema. Bom, agora, entramos no tema de fundo da jornada, que é ser hecho de que Brasília é exatamente patrimônio cultural da humanidade, e isso implica uns compromissos de preservação e conservação das pessoas. As imagens são um pouco redundantes, mas vamos ver aqui. Eu penso que a gestão, ou como se pratica a gestão urbana no caso de uma cidade como Brasília? Os elementos ou os componentes de preservação estão colocados. O que se deve preservar em termos de qualidade? Os demais componentes de planejamento e de gestão urbana, que têm a ver com o território maior, com a região. Como que esse trecho que vai ser preservado se combina com os demais? Então, ele se pergunta, em relação à conservação da cidade, como se faz? E diz que, em Brasília, os elementos que têm que ser conservados já estão determinados, já estão clasificados. E o que teria que fazer, então, é... O contexto macro-urbano. Há que pensar em como dar material a isto no contexto macro-urbano. Sim. São várias coisas. Primeiro, mesmo para aqueles que não residem no plano piloto, mas moram no Distrito Federal, Brasília é a referência. Se essa pessoa vem ao Chile, e você pergunta de onde ele é, ele é de Brasília. A referência é essa? Então, há várias coisas que tomam em consideração neste processo de conservação da cidade. A primeira tem que ver com o fato de que, mesmo que a pessoa não vive dentro do plano principal de Brasília, do eje monumental e do eje rodoviário, Brasília é uma referência de identidade para toda a gente que vive na zona. Então, se você perguntar a alguém que está na cidade satélite, de onde vem, vai dizer que vem de Brasília. Assim como qualquer pessoa, na grande Santiago, não vai especificar de onde ele é. Não há um pequeno cantão. Esse conceito já não existe mais. Assim como uma pessoa de Santiago, se estivesse fora do país e lhe perguntar de onde vem, não vai especificar o nome do bairro de onde vem, senão vai dizer que vem de Santiago. Este conceito de cantão, de rincão, como que não existe já. Não para nossas grandes cidades. As referências é uma coisa importante para a gestão. Depois, determinadas qualidades dessa área de referência, são qualidades físicas, e como que isso pode ser trabalhado para a gestão hoje. O segundo ponto, então, a considerar em relação à conservação, seriam as áreas de gestão. Como você mencionou o conceito? Não me lembro. Qualidades. Qualidades. Ah, sim. Qualidades dos espaços e como questionar as qualidades desses espaços. Sim. Espera um pouquinho que eu me perdi. Bom, tem outros aspectos de fiscalização, etc., que eu ia falar, mas o mais importante é o seguinte. Vou direto ao ponto. Eu penso, e isto, não estou sozinho, na Universidade de Brasília. Há um esforço nesse sentido, e entre os estamentos de governo local também, que é preciso ter mais equilíbrio entre o que são regulamentos para gestão ou para fiscalização, e o que são novas propostas efetivas, projetos mesmo, que não apenas de arquitetura, mas de sociais, etc., para que as coisas aconteçam, fazer acontecer. Bom, em relação a essa encrucijada da gestão patrimonial da cidade, ele pensa, e nisso não está só, há outros professores da Universidade de Brasília que acompanham a essa maneira de ver as coisas, que teria que haver uma maior integração entre a gestão, a fiscalização e as regras, e as novas propostas sobre como interagir no espaço. E quais projetos são esses? Como estabelecer para as cidades maiores um eixo lógico ou um vetor lógico que possa agregar esses projetos para que não seja uma sopa de letras? Bom, então a pergunta é, como fazer que esses novos projetos puedan ser agregados, puedan ser interconectados entre o plano de cidade, de maneira de impedir que esses projetos que surgen no marco de uma cidade a ser conservados, se conviertam como letras em uma sopa de letras, não? Como diferentes elementos que não estão conectados dentro da cidade. Unidos pelo caldo. Unificados somente pelo jugo da sopa. Eu penso, aí voltamos à questão da mobilidade e acessibilidade. Acessibilidade, lato senso, mobilidade também. Ou seja, não estou falando apenas de transporte e de bater na porta para ser acessado. Aí voltamos à questão da acessibilidade e da mobilidade. Lato senso, no sentido general. Não estamos falando apenas de marcar a porta de alguém e chegar à casa de alguém. Por que? Porque esses dois programas têm que ser governamentais e trabalham principalmente em áreas públicas, que é que tem que ser um objeto de desejo dos governos. Porque esses dois elementos são elementos públicos, que têm que ver com a construção da área pública, e que, por tanto, a acessibilidade e a mobilidade, e que, por tanto, tem que ser planificado a partir do desejo. É vontade de governamental. Veja, e são duas que juntos formam um vetor que, hoje em dia, se fala muito, não sei se é aqui para vocês, mas se fala muito em transversalidade. Os dois pontos, acessibilidade e mobilidade, juntos formam um vetor. Que, em Brasil, se abre de vetor como transversal, como transversalidade. Então, ele tem essa impotência e, de fato, essa capacidade de fazer com que, em trabalhando as áreas públicas, tudo que é infraestrutura física ou de sistemas como de saúde, etc., ou de transportes, etc., visto sobre a ótica da acessibilidade, de acesso e mobilidade, eles tendem a fazer com que toda cidade se organize de uma maneira mais uniformizada. Não tanto uniformemente, mas com equilíbrio. A planificação urbana, a gestão do urbano, vista desde a perspectiva do vetor, acessibilidade e mobilidade, permite construir uma leitura que organiza a cidade a partir de sua mobilidade. Não necessariamente uniformizando-la, mas gerando uma ordem móvel. Sim, porque um programa dessa natureza tende a aplicar os recursos todos em áreas públicas, em componentes de infraestrutura, como eu disse. Sejam físicos, sejam sistemas. Porque um programa nessa área tende a submergir tudo em área pública, seja na infraestrutura ou nos sistemas. É curioso, vocês têm um microcosmo aqui na universidade. Quando derrubaram os muros e fizeram esses patios que vão se interconectando, é disso que estou falando. É curioso como afina essa universidade, na exemplo disso, quando se retiraram os muros entre os patios e interconectaram esses patios, se gerou um espaço de acesso e mobilidade. É sobre isso o que ele está dizendo. Não é necessário que seja uniforme, mas que tenha um vetor ou uma lógica única. Não é necessário que seja uniforme, mas que tenha um vetor ou uma lógica única. Para que vocês tenham ideia de com quem convivemos nessa casta de monumentos mundiais. Para que vocês tenham uma ideia de com quem Brasília convive nessa seleta casta de cidades que são patrimônio mundial. Estas são cidades brasileiras que também são patrimônio mundial. Perdão, São Miguel não chega a ser uma cidade, são só as ruínas jesuítas. De novo Brasília, para uma visão mais geral. Vocês percebem aí que em relação ao desenho anterior, ela é mais gorduchinha. Esse é Brasília uma vez mais, e em relação ao dibujo anterior, é mais gordo. Se vocês tiverem interesse de ler depois, mas eu já me estendi demais, estou ficando já um pouco confuso com o que estou dizendo. Vamos seguindo. Esse texto aí depois é como a argumentação essencial para a inscrição de Brasília na lista do patrimônio mundial. Pode seguir. Esse texto, se vocês quiserem ler depois, ele não vai ler porque sei que está ficando confuso e ninguém quer dizer. Mas esse é o texto de defesa da construção de Brasília, patrimônio mundial. Pode seguir. Algumas comparações que o Andrei fez, mas aí eu acho que o que nós dissemos já é a respeito de arquitetura e urbanismo é suficiente para apresentar para vocês o caso. Algumas comparações que se fizeram sobre cidades patrimoniales, mas ele considera que as aprecições que ele fez sobre a arquitetura e urbanismo de Brasília já são simples para entender. Agora uma sequência para vocês entenderem. Esse retângulo com dois lados não uniformes são duas cuencas de rios. Esse é o Distrito Federal, a área do Distrito Federal. O que já existia, a área central, e depois disso as duas cidades, e como que a cidade se evoluiu e o que é hoje. E depois disso as duas coisas, não? O centro, o lago e como a cidade evolucionou até o que eu sei. A partir desse desenho. A partir do dibujo. Deste. Deste. A apresentação do projeto de Lúcio Costa, então voltei à nossa memória. Esse discurso é muito bonito, vale a pena ler. De novo, de novo, eu não me canso de ver esse desenho. O que aconteceu? Isso é na época de seca, nós temos seis meses que não chove em Brasília. E agora já mais verde. É como uma savana. E essa é a época húmeda, o período húmedo da cidade. Isso pode seguir agora, eu acho. Pode seguir? En fin. Aí, como que estão as escalas quando nós fizemos o tombamento? Então, essa é a área protegida, essa área toda verde. Essa foto ensina como, a hora de proponer o tombamento, a patrimonialização da cidade, como se propôs o conceito de escalas e como patrimonializar as escalas. Essa área verde é toda a área que está patrimonializada, tombada, de Brasília. E os diferentes colores representam as diferentes escalas que estão patrimonializadas na cidade. Há uma releitura atual. Nós vamos incluir no tombamento o lago, a superfície do lago. Há uma releitura desde o plano de patrimonialização da cidade, atual, em que se vai incluir a superfície do lago como elemento de conservação. E algumas alterações da leitura das escalas para permitir alguma flexibilidade no planejamento. e algumas alterações também na leitura das escalas para permitir flexibilidade na planificação urbana da cidade. Um pouco mais. Começa aí. Menara, 55% dos aplausos para ela. Menos, menos. Tá bom. Bom, ele perguntou ao público como se saiu. Estava nervioso, atensivo com a recepção do público, não? Bom, então, eu queria agora chamar a Alexis Cortes e a Francesca Márquez para que venham a componer a mesa para que podam comentar a conferência do professor José Galvão, não? E... Muito obrigado. Obrigada a você. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer a invitação, agradecer ao superintendente José Galvão por a exposição de um tema tão fascinante como o do Brasil. Eu vou tratar de ser breve e, para conseguirlo, vou ler meus comentários que viram em torno ao que eu poderia dizer como a fragilidade da monumentalidade em Brasil. Algo que não se notou tanto na apresentação que o professor deu, mas que está mais evidente nos textos que nos entregou antes da apresentação mesmo. Brasilia representa um verdadeiro monumento ao desenvolvimento que, tras a Segunda Guerra Mundial, se afincou no pensamento latinoamericano, tendo como aspiração a superação do seu desenvolvimento. Bem o resumiu André Malraux ao bautizar Brasilia como capital da esperança. A confluência de utopia e forma encontra na proposta urbanística de Lucio Costa, seu exemplo mais explícito. Tal como o señalava o superintendente, a aventura geopolítica que interiorizou a capital em meio do cerrado, no coração do país, que era ao mesmo tempo o exercício manifesta de construção política de um projeto de nacionalidade. Um Brasil que deixa de mirar ao mar de onde chegaram os portugueses, para mirarse a si mesmo como uma moderna civilização en os trópicos. E que melhor metáfora desse esforço de autoconstrução que o antropofagia, que o canibalismo teórico que realizou Mie Mayer sobre modernismo na arquitetura, ao invertir alguns de seus fundamentos principais, privilegiando entre outras coisas a forma sobre a função e a curva sobre a linha recta. Com Brasília, a aposta era para o futuro. Mas quando esse futuro se fecha presente, que utopia era presente a Brasília hoje? É possível que a atual fase neodesarrollista que vive Brasil desde o início da década do PT seja coerente com o imaginário futurista proposto por a nova capital, mais ainda quando o Brasil comece a ocupar uma posição semiperiférica no concierto mundial, por o peso de sua economia e por seu liderazgo regional no subcontinente e em parte de África. A poucos dias do início de um dos megaeventos deportivos mais importantes do planeta Brasil, e não quero meter com isto um tema incómodo a nosso convidado, mas algo que acho que se deve mencionar, vemos multiplicadas as manifestações que colocam em questão o legado desses acontecimentos. O próprio André Malraux nos explicava como Josselino Kubitschek que havia conseguido construir uma capital como Brasília em plena democracia. Acusada de delirio faraônico de seu presidente fundador, Brasília conseguiu realizarse e ser reconhecida como patrimonio da humanidade, a pesar de sua juventude. Parecerá que muitos dos questionamentos dos manifestantes actuales também se resumem em como foi possível a realização de obras faraônicas que, ao contrário de Brasília, parecem difícilmente deixar um legado apreciado por as generações futuras. São estas manifestações alertas sobre o agotamento do projeto utópico de um Brasil moderno que um dia Brasília encarnou? A diferença das outras capitais do Cono Sur, Brasília nasce monumental. Suas edificações são construídas já com vocación patrimonial, por lo que sua proteção, em muitos casos, se estabelece exantes por ser levantadas no plano piloto. Uma das coisas que mais me chamou a atenção da política patrimonial dessa capital foi sua concepção de conjunto. O primeiro que se protege é a integridade do plano piloto de Lucio Costa e, com ele, suas escalas e edificações. Se Brasília propôs uma concepção urbana e arquitetônica novedosa, também propôs uma nova forma de proteger seu patrimônio. Uma das coisas que me surpreendeu quando Francisca, no marco do projeto, tive que ir ao arquivo central do IFAM a buscar a lista dos monumentos de Brasília. A sorpresa era que era uma lista bastante pequena e o primeiro que encabezava a lista era a cidade. Eu me esperava que era como relato cidade. Uma lista grande, com todas as explicações como é em Santiago. Mas aí quedou na evidência de que era uma concepção totalmente distinta, de que o patrimônio mesmo era a cidade inteira. Agora, como maneira complementária, a proteção por seu valor histórico do plano piloto, a começo do século XXI e como um homenagem e no marco da celebração do centenário de Oscar Niemeyer, se inscreve no livro de Bellas Artes uma série de obras deste arquiteto, reforçando sua proteção patrimonial com um mecanismo de individualização mais próximo do linguagem patrimonial que nós conhecemos. A cidade como obra de arte adquire uma nova connotação a partir da valorização da obra do arquiteto. Sem dúvida, tanto Costa como Niemeyer foram grandes aliados dos esforços realizados por a superintendência do IFAM em proteção do patrimônio da capital frente a uma eventual desatenção pública e a uma amenaza da especulação imobiliária, de algo que até o momento não hemos falado. Ao mesmo tempo, sobre todo no caso de Niemeyer, havia a posesão de atribuições com as que o IFAM não conta. Me refiro a a possibilidade de propostar modificações ou novos projetos constructivos no plano piloto. A autoridade de Niemeyer, que um projeto foi afirmado por Niemeyer, era leída de maneira casi automática como autorização excepcional de modificação do projeto original. Niemeyer dava fé de que um determinado projeto era coerente e complementar com o espírito do Flanquiloto. Assim, o artista arquiteto não só podia vetar propostas que atentassem contra o ideário de Luzo Costa, como era voz autorizada para sugerir modificações que lhe otorgaram dinamismo a um projeto urbano que cada sexto tempo deve ponerse ao dia por as existências de seu entorno. A pergunta é então, como Brasília sobrevivirá a a desaparição física de seus fundadores? Se torna mais prática a monumentalidade de Brasília com a sua desaparição? Que rol cabe ao IFAM agora, nesta fase de orfandade brasileira, quando seus pais já morreram? Néstor García Canclini señalava sobre patrimonio que esse conjunto de bienes e práticas tradicionales que nos identificam como nación ou como pueblo é apreciado como um don, algo que recebimos do passado com tal prestigio simbólico que não cabe discutir. As únicas operações possíveis, preservá-lo, restaurá-lo e difundir-lo, são a base mais secreta da simulação social que nos mantém juntos. No caso de Brasília, o exercício de invenção das tradições está exposto como típica mata, uma mina de aberto aberto. Eventuais simulacros que buscam transformar o patrimonio em um passado realizado, dado e natural, nesta capital devem enfrentar a memória dos cidadãos com mais anos de vida que a própria cidade. A própria origem da cidade ainda não é existente no tempo. A cidade segue sendo jovem. Por tanto, o exercício da invenção dos brasileiros que significou está mais propenso aos questionamentos e apropiações que venham de suas marcas. Como o Brasil enfrentará as contradicções que emergam desde seus senos? Como lidiará com o crescimento urbano que superou com três expectativas definidas em seu plano original? E, neste contexto, como será possível proteger seu irrepetível legado urbano e artístico sem meterla em um congelador? Brasil representou o futuro de Brasil, mas agora a pergunta é como Brasil enfrentará seu próprio futuro. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 que Brasilia lo ha hecho de la misma forma como lo fueron y lo son cada una de nuestras ciudades capitales Santiago, Buenos Aires, Caracas, Lima, Quito ciudades que se desearon y se soñaron desde el inicio, desde la fundación epicentro y motor de los sueños de progreso de estas naciones nacientes pero lo que no ha dicho el profesor, o sea que así lo dijo es que Brasilia, a diferencia de todas las demás capitales latinoamericanas es la única que nace en América Latina dando la espalda a la colonia, a Portugal ella nace queriendo celebrar una nueva forma de humanidad una nueva forma de posicionamiento geopolítico Brasilia nace para Brasil pero también nace desde el deseo de la autonomía en América Latina y tal vez por eso mismo ella nace monumental allí reside la fascinación que ejerce entre quienes la visitaban por primera vez y también entre quienes la habitan por eso como señala el profesor Dalbao para Brasil y quizás para el mundo Brasilia es la expresión urbana más acabada de la intencionalidad proyectiva en el siglo XX que duda cabe coronó el proyecto político de la nacionalidad brasileña nos dice que se gestó en los restamentos fundamentales se gestó entre los intelectuales y los artistas fuertemente inspirados por el modernismo por eso mismo tal vez que Brasilia se espera y se esperaba tanto con Brasilia me temo somos más exigentes somos más exigentes que con el resto de las grandes metrópolis y capitales latinoamericanas Brasilia era la capital de la esperanza según la célebre frase de Monroe Brasilia nace como respuesta a la urgencia entre los brasileños de una identidad cultural de una nueva nacionalidad nos dice el profesor y él nos advierte muchos verdaderamente creen en este mito de origen artificioso yo le diría de la antropología que el mito siempre es artificioso porque el relato mítico es siempre fundacional nos habla del origen que no necesariamente tiene que vérsela con la historia ni con la política el mito siempre nos habla de asuntos que ocurren en otro tiempo y en otro lugar de eso nos habla Brasilia ustedes han visto la forma Brasilia en su espacialidad y en su forma respira mitos y utopía entendida como ese horizonte que nunca se alcanza por eso las preguntas que nos acaba de hacer Alexis me parecen tan pertinentes ¿cómo se piensa el futuro desde el mito? si nunca se alcanza tal vez por eso mismo a pesar de las dificultades propias a la planificación y gestión de su propuesta original el proyecto de Lucio Costa y su plan piloto resistió y resiste siendo aún la mejor referencia para la gestión de la ciudad es verdad que Brasilia a pesar de que debería funcionar como núcleo de un proceso de fuerza centrípeta y centrífuga para el desarrollo de la región ella no logró resolver dimensiones como su tamaño y su polarización siendo reconocida hoy y aquí cito al profesor Galvado como un pesado fardo y foco de políticas y administraciones propias a hijos mimados Brasilia como muchas otras grandes metrópolis tiene inmensas dificultades en el control y en la gestión me pregunto si este es el mal de Brasilia o de toda nuestra América Latina urbanizada me temo que es el mal de todos no solo de Brasilia pues nuestras grandes ciudades nuestras grandes urbes no son sino fiel espejo de las históricas desigualdades y inequidades sociales que afectan a nuestra sociedad desegregada y con profundas divisiones de clase es cierto a Brasilia le pedimos más que otras de Brasilia se esperaba más de allí que las ciudades satélites que hemos visto aquí que están también graficadas en el país Brasil en esa maravillosa película esas ciudades satélites creadas para acoger a la masa trabajadora que fueron los candangos nos parezcan una bofetada y un despropósito si pensamos que en Brasilia íbamos a construir la utopía monumental y que los males de nuestra Latinoamérica desigual no se repetirían porque estábamos enfrentados además según el objetivismo Fugitschek a una América Latina que se iba a industrializar progresivamente el profesor Galvado tiene razón cuando señala que si bien Brasilia posee un modo de urbanización de alta calidad espacial y ambiental también ella posee altas expectativas sustentadas en la creencia o esperanza de un desarrollo social más justo y cómo no iba a ser cierto si esa era la promesa del modernismo esa era la promesa también de Nimaya arquitecto profundamente comunista también era la promesa de la tabula de la raza de Le Corbusier y de la carta de Atenas pero bien dice el profesor Galvado en cuanto al desarrollo social nos engañamos miserablemente lo cito su texto la segregación con sus consecuencias en la movilidad y la calidad de vida como en muchas otras ciudades latinoamericanas es el principal problema segregación que bien señala el profesor son producto directo del ejercicio del poder incluso económico por minorías auto-perpetuadas en esto no hay diferencia con nuestra realidad latinoamericana no hay diferencia entre Santiago y Brasil cambia la forma pero no la realidad trágica de la segregación y entonces entrando al punto central de esta jornada ¿cómo gestionar una ciudad que se desea rupturista en su propuesta y su utopía? me parece que Galvado y al amigo profesor que Galvado el arquitecto precisa dos puntos centrales altamente pertinentes para nuestra realidad chilena primero la gestión urbana no es un asunto de planes ni de ingeniería metodológica sofisticada es un problema que atañe a las ideas el proyecto de ciudad y de desarrollo que aspiramos gran planteamiento no es no nos engolocinemos como dice el profesor excepto con la idea de que aquí se trata de metodología sofisticada segundo el problema de la gestión urbana patrimonial y monumental tampoco es un asunto de expertos y gestores sino del colectivo que lo evite y lo piensa me parece que son dos ideas fuerzas con las que creo debemos remirar nuestras propuestas de gestión urbana patrimonial y monumental volvamos a lo primero a la gestión patrimonial como un problema que atañe a las ideas la gestión se debe practicar sobre dos cosas nos dice Galvado intervenciones de calidad sobre los espacios públicos y segundo con la regulación y fiscalización de las inversiones privadas lo público y lo privado los intereses que atañen a la nación y los intereses que atañen a los privados al interés económico de los privados habría que decir y también al interés de la memoria de los privados no puede el planteamiento con su retórica ser más que el conjunto perdón no puede el planeamiento con su retórica ser más que el conjunto de compromisos firmados por el cumplimiento de esos objetivos nos dice el profesor ¿cómo velar entonces por ese desafío por los intereses diversos y a veces contrapuestos sobre la memoria y su materialidad? ¿cómo velar para que encuentren la justa medida? estamos irremediablemente en un campo de interés y de poder en este sentido Galvado lo dice bien política y planeamiento en sí mismo son instrumentos de poder y yo crearía la gestión patrimonial siempre se la tiene que ver con un asunto de poder o de los juegos de poder y aquí el ejercicio y el ojo atento ciudadano es central finalmente llegamos a un segundo punto Galvado nos advierte que el problema de la gestión patrimonial es un asunto de la comunidad y no lo dice en mayúscula no puede ni debe en pro del resguardo del interés común quedar en manos de los expertos solitarios o de los solitarios de los expertos de allí la primera regla de oro lo que se entienda por autenticidad e integridad del patrimonio cultural no puede quedar sujeto a la coyuntura de las necesidades de los intereses de la expertis fiel al resguardo de la votación primera la gestión patrimonial por ende compete a las instituciones públicas compete al Estado son ellas las responsables de la aplicación local de los conceptos de autenticidad tan queridos por UNESCO e ICOMOS de allí que siempre más allá de la ley más allá de los reglamentos urbanos que son solo referenciales más allá de los instrumentos de intervención hay que pensar y escribir en lenguaje mixto y aquí nuevamente vuelvo al inicio celebro la presencia de un arquitecto entre antropólogos o de antropólogos entre arquitectos yo diría hay que escribirlos desde la antropología desde el ejercicio colifónico desde las voces diversas desde los intereses diversos no hay camino más claro y preciso para democratizar lo que hemos llamado gestión de estos patrimonios el rescate del lenguaje arquitectónico que nos plantea Galvago es también el rescate de la perspectiva de la forma del significado y el espacio y allí los habitantes tienen mucho que decir la atención sin embargo no reside tanto en estos principios sino en el modo de incorporación del futuro del cambio y sobre todo de la desnaturalización y la posibilidad de la historización de dicho patrimonio ¿cómo no hacer de Brasilia un nuevo museo para la eternidad? ¿cómo historizar su forma? Galvago nos da algunas pistas a seguir nos habla de conservación sostenible del conjunto urbanístico de Brasilia un modelo coherente emocivo mismo pero sobre todo coherente con sus tiempos y su historia pero también nos dice no hay historia sin actores no hay historia sin agentes historizar implica la posibilidad de incorporar las voces e incorporar los intereses contrapuestos en este diseño del futuro abrir el campo de lo posible exige también preguntarse por los impactos de dicha transformación finalmente lo último para cerrar este comentario finalmente Galvago nos advierte que solo si se comprende que es imposible aportar naturaleza de cultura estaremos en condiciones de preservar nuestra ciudad de patrimonio las ciudades se han hecho a menudo como violenta imposición a su entorno a la naturaleza gestionar el patrimonio nos dice el profesor es por definición entonces un ejercicio amable de construcción de puentes entre la piedra y la carne entre la piedra y el río entre la materia y la humanidad muchas gracias arquitecto Galvago por estas reflexiones ahora tenemos que abrir el debate o puedo hacer un comentario yo creo que yo mandé dos textos que yo iba a sumar y yo no sé si sumí en la palabra anterior yo voy a iniciar comentando comentando rápidamente la cuestión del legado y la utopía va a iniciar comentando rápidamente la cuestión del legado y de la utopía todo legado todo legado a medida que va a se afastando no tiempo él es menos menos cuestionado en el modo como él fue construido o hecho. Si fuimos a las pirámides del Egipto, el último que nos pasará por la cabeza es cuántos escravos morreron por ellas. El Louvre se hizo por tiranos déspotas. Hoy es un museo bellísimo, con gran parte de su acervo robado. Entonces, el legado es siempre un dolor de cabeza. Entonces, el legado es siempre un dolor de cabeza. Si se quiere construir, concentrar en algún lugar algo que sea muy significativo, a construcción, cuando ya tiene ese propósito de ser monumental, es casi que inerente que va a tener que tener alguna carga que inicialmente es negativa para se transformar después en positiva. Cuando se quiere construir algo, sobre todo algo que ya nace con esta propósito tan monumental, es obvio que una propósito de monumentalidad ya nace con una carga negativa. Va a tener que provocar algo negativo para sostenerse con la monumentalidad. Como los valores, los costos... No, estamos viendo ahora una Copa del Mundo en vías de construcción. Cuando fue en la África del Sur, nos causaba también preocupación. El mismo tipo de preocupación. Los costos, obras superfaturadas, a FIFA dando ordens nos países. Pero no sé si no se justifica. Me parece que el ser humano precisa vivir también. Ahí viene la conexión con la utopía. No es solo el día a día todo serio. Creo que lo que tenemos de mejor son las músicas, la hora de se alimentar, la hora de se divertir. Entonces, cuando esto se concentra, hay problemas. Pero el lado positivo tiene que ser pesado siempre, desde el principio. Entonces, siempre hay costes y hay precios que se pagan por las obras hechas. Entonces, ahora tenemos en Brasil el mundial de fútbol, que suscita muchas cuestiones. Y las mismas cuestiones se suscitaron también cuando se realizó el mundial en Sudáfrica. Sobre los costes de la construcción de las obras públicas y el coste que llevaba a cabo este mundial. Y de ahí, sobre todo con la FIFA, interviniendo en los proyectos y dando órdenes a los países, a los estados, sobre cómo llevar a cabo estos proyectos. Pero, dice Galán Cabón, yo creo que esto no justifica que se prohíba o que se deje de hacer estas grandes obras, como las que están convocadas por el mundial de fútbol. Porque los seres humanos, lo humano, también presiden en la necesidad de cosas que no son tan serenamente cotidianas. No solo la seriedad, también presiden en la necesidad de la música, del comer, de las cosas que son extras cotidianas y hay que celebrarlas. En cuanto a las obras, o legado de las obras faraónicas, parte de eso ya comenté, pero si no tienen una cierta escala, una cierta dimensión y determinadas cualidades, también no permanece. Si no, serán como casas de pássaros. A cada nuevo casal se hace una nueva casa, como los pescadores. Pero, en relación a la herencia de las obras monumentales, ¿no? Ellos ya tienen su tamaño y su peso, y es necesario que lo tengan. Porque si no, todo lo que se construye va a tener la pequeña escala, ¿no? Cada pareja que se empareja, una pequeña casa que se destruye con el final de la pareja, ¿no? Eso impediría la mantención en el espacio de las obras. Entonces, los espacios monumentales tienen su utilidad permanecer en el tiempo. Por más óbvio que sea, la memoria, la nuestra memoria y la memoria colectiva y social, tiene que ser preservada. Entonces, vemos lo que acontece, infelizmente, podemos ver algunas personas cuando tienen algún problema de memoria. Si yo acordar amanhã y no suber de nada, es lo mismo que la muerte, es muy parecido, desde mi punto de vista. Entonces, elevada a escala social, la memoria también tiene que ser social y relativa. Ella necesita de agentes físicos más permanentes o que permanece más tiempo, que evoluan lentamente, así como nuestro cuerpo no es el mismo de cuando nace hasta nuestra muerte. Las células van siendo trocadas, etc. Entonces, hay una recomposición de ese patrimonio natural. También el patrimonio cultural se recompone a lo largo del tiempo, lentamente. La cuestión es, lentamente, no ser destruido. ¿Qué se espera de una árvore que pueda ser patrimonio? Que ella cumpla su ciclo vital. ¿Qué se espera de una ciudad como Santiago o de Brasília? ¿Elas tienen un ciclo vital fechado? No. Es abierto. La cuestión es esta. La complejidad es esta. Entonces, por más óbvio que pueda aparecer la memoria, necesita ser recordada. Y la memoria colectiva y social, ella requiere de instrumentos que le den materialidad para poder ser recordada. Y esa es la función que cumple las obras de lo que se construye. Dar materialidad a una memoria que es colectiva y social. Así como el cuerpo humano permanece, aunque las células del cuerpo se cambien, también los monumentos permanecen como una forma de permanencia de lo colectivo y de lo social. No es decir que estos monumentos sean los mismos, no. Como el cuerpo cambia sus células y cambia sus tejidos. Así también los monumentos se cambian con el tiempo. Pero la cuestión está en que este cambio es muy lento. Se procesa en un tiempo y con tiempo, ¿no? Y en relación a las ciudades como Santiago o Casillas, la cuestión estaría en preguntarse sobre esta temporalidad propia de la materialidad de las ciudades. El tiempo que esta temporalidad requiere para cambiar la relación entre eso y la memoria social. Lo hice bien. Muchísimo. Es importante decir que... Me olvidé. Bueno. Ya va para el debate. Só más una cosa. Nos vivemos ahora... No sé si se você percebeu. Eu percebi. Nos vivemos en un periodo eclético. Historicamente, Houve un modernismo, etc., Onde las personas tienen mucha certeza y mucha convicción y mucha coraje. Hoy en día, nos tenemos... Es más fractal, es más rompido. Nos vivemos un periodo parecido con el ecletismo No final del século XVIII, começo del século XX, se vocês forem analisar. Son ciclos. Ellos no se repetem exactamente. Ellos se repetem en otro lugar, en otro tiempo. Y es eso que nos vivemos ahora. Esto es ruim? No sé. No sé. Yo estoy achando ótimo. No tengo nada contra, no. O modernismo era muy cheio de certezas. Se propunía ser nuevo. Pero él tenía un... Yo tenía que obedecer a Le Corbusier. No. Yo quiero tener más libertad. Entonces, hay otro tipo de libertad o de concepto libertario en este tiempo actual. No sé si ustedes han percebido este tiempo. Pero pareciera que nosotros ahora vivimos un momento de ecletismo. De generización del ecletismo. En la época en que los modernistas piensan que uno en Brasil, los modernistas estaban muy llenos y muy seguros de las certezas, de la manera de ver las cosas, de cómo las cosas deberían hacerse. ¿No? Y hoy día vivimos una experiencia de las cosas en que todo parece ser más fractal. Todo está... La experiencia está fractada y hay diversas versiones de las cosas. ¿No? Y según Caldón, a él le parece mucho más rico eso que lo otro. Lo de los modernistas. Los modernistas estaban muy seguros de sí mismos. Muy seguros de que había que seguirle... Le Corbusier. Es decir. Y... Y en definitiva ahora, lo que hay es una... Una ecleticidad. Eclisismo. 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 ¿Eso es? Algo ecléctico. Eclisismo. 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 Muchas gracias. Hay un eclisismo que es mucho más productivo. Y que de alguna manera crea un círculo que no es la repetición del modernismo. ¿No? Son ciclos que no se repiten. Se repiten en otro lugar y en otro tiempo con otra intensidad. Y de alguna manera estamos viendo un círculo que es cuarentemente diferente de aquel que dio origen al racismo. Vamos a apreciar la palabra. Para que el profesor pueda responderla. Sí. Bueno, abrimos entonces ahora a preguntas para que ustedes puedan consultar, hacer preguntas y que el profesor pueda responder a estas preguntas. ¿Cuántos esclavos murieron para la construcción de Castiglanie? Me pregunto yo si cuando se ideó Brasil y ascribió el concepto, se evaluó también cuántas miles de hectáreas se tenían que, de recursos naturales, se tenían que destruir para poder instalar una ciudad. Entonces, porque yo he escuchado acá solamente que lo patrimonial que más tiene que ver con la ciudad o con el monumento o con no sé qué cosa. Pero no se incluye como patrimonio también el recurso natural. Entonces, la idea que yo tenía, yo la conozco Brasilia, pero me da una sensación, bueno y eso se corrobora con todas las imágenes que vi, de que está lleno de explanadas, de que existe una densidad poblacional que es bajísima. Yo creo que, o sea, a la luz de mi intuición, pensaría que es de las densidades más bajas poblacionales que hay comparado con otras ciudades, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está como el punto de equilibrio, entre comillas, el respeto, digamos, al recurso natural, con la necesidad de instalar una ciudad que es monumental? Yo no sé si es faraónica o no, pero bueno, me gusta esa palabra. Y que a lo mejor se condice con este asunto del deletos brasileño, de esta cosa, del más grande de todo mundo, digamos, una cosa así. No lo planteo como pregunta, sino que más bien como una reflexión, o sea, algo que me viene a la cabeza, porque, o sea, me cabe la duda, o sea, en definitiva, si en el momento de planificar una ciudad, se justifica o no no considerar el recurso natural como si el recurso natural fuera una cosa inagotable. Y yo creo que es agotable. Perfecto. Tenemos hoy en Brasil una institución o algo gubernamental que es IBAMA, desde 1970 y pico. Si IBAMA existiese en la década de 1950, Brasil no se podría construir con las reglas que hay hoy. Porque destruyó, tomamos aquel territorio como un deserto. ¿Se tomó el territorio donde se consigue decir como un desierto? Exactamente como el desierto. Exactamente. Bueno, nos construimos con esclavos, nos los matamos. Porém, no es, no fue y no es una capital que haya preservado el patrimonio natural. No fue una ciudad construida por esclavos, no se ha matado gente para hacerla, pero sin embargo no es una ciudad que haya preservado el patrimonio natural del entorno. En este sentido, es un ejemplo de como no hacer las cosas. Un equipo de japoneses esteve en Brasília para filmar y me entrevistar a respecto de una nueva capital en Japón. Y toda nuestra conversa fue exactamente sobre ese aspecto. Principalmente en el caso de ellos, de un país tan pequeño, ellos tienen que prestar atención que los nuevos... La calidad esencial de la ciudad de ellos es una ciudad que tiene que ser una ciudad ecológica. Es como hoy nos entendemos. En la década de 1950, no. Hace un día hubo un equipo de arquitectos japoneses fue a Brasília a hacer una consulta porque están planificando construir una nueva capital para Japón. Entonces fueron a consultar al IPAM brasileño y a los directivos brasileños. Y lo que los arquitectos responsables justamente hablaron con los arquitectos japoneses era justamente no hagan lo que hicimos. No se preocupen, esencialmente, de construir un proyecto y ser ecológicamente viable y articular la construcción de la ciudad alrededor de esta idea de lo ecológicamente urbano. Y que, infelizmente, esa es la mentalidad de hoy que imprime entre los arquitectos que están a cargo en Brasilia, pero no era la mentalidad de ellos que construyeron Brasilia en los años 50, 60. Entonces hoy día hay un cambio de mentalidad. ¿Tampoco es la mentalidad de la mayoría de los gestores locales? Sí, esa tampoco es la mentalidad de la opa de los gestores locales. Ah, no, porque no te va a dar. No las preguntas. Buenos días. Aprovechando que hay un arquitecto, un astropólogo y un sociólogo en la mesa, quisiera ver si es posible hacerse la pregunta a propósito de la gestión del patrimonio. ¿Qué preguntas se hacen ellos o dónde fijan la mirada respecto al proceso que ha vivido Valparaíso? Más allá que conozcan o no en detalle, me gustaría saber si es posible rastrear desde sus disciplinas alguna preocupación sobre la gestión que se ha hecho en estos 11 años que ha declarado. No entiendo bien. Aprovechando que tenemos un arquitecto de los antropólogos en la mesa, si es posible hacer alguna reflexión en relación al patrimonio, a la situación, a lo que está pasando con el caso de Valparaíso. Porque hace unos años, el patrimonio de la humanidad, y él se pregunta si se puede avaliar la manera como en Chile se trató la transformación de Valparaíso en patrimonio, como se está gestionando, gestando. Yo no conozco el caso de Valparaíso, yo no conozco el caso de vosotros, ya fui a Valparaíso una vez, pero fui un día, y... bueno, lo que puedo decir a respecto de la declaración del patrimonio mundial, se amplifica, se amplificando o valor simbólico, sea de un lugar o de una ciudad, etc. Portanto, hay más atención mundial para eso. Se espera una mejor conservación de estos lugares. Ahí es como dice el poeta, caminante no hay camino. ¿Cómo saber? La pregunta tal vez tenga que ser feita de otra manera. ¿Qué hubiera sucedido si no fuera protegida? Él dice que no conoce muy profundamente el caso de Valparaíso, ha estado solamente una vez en la ciudad, y por un día. Pero aún así, hay unas consideraciones generales que desde cualquier ámbito se puede hacer. La primera es que convertir una ciudad en patrimonio de la humanidad hace que más valor simbólico se agregue a esa ciudad, de manera que haya una atención internacional más incidente sobre lo que se hace o se deja de hacer con el patrimonio de esa ciudad. Y él piensa, como dice el poeta, caminante no hay camino. Él piensa que la pregunta es no cómo se gestionó, sino que qué es lo que hubiera pasado si es que Valparaíso no hubiera sido transformado en patrimonio de la humanidad. ¿Qué hubiera pasado con la conservación si es que eso no hubiera ocurrido? En Brasilia, ¿te acuerdas de una foto de una parte que no es de plano, que es una masa edificada, cuando los interlocutores, principalmente los empresarios, iban a conversar conmigo, ya no estoy más en la función, eso es que les decía. si no hubiera la protección, mira por la ventana lo que pasara con el plano piloto. Es la manera más sencilla de explicar por qué vale la pena, por qué se debe preservar y lo que ocurre. Ahí sí se puede volver a la cuestión central que es esta que tú propones para montar una posibilidad de cálculo de cómo se preservó y si eso vale la pena desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, etc. Y ahí es el punto de la cuestión, mirar cómo se ha conservado en estos once años y si este modelo de conservación ha valido la pena desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de la conservación y desde el punto de vista cultural. Buena pregunta la que nos hace Campao. ¿Qué hubiese pasado si Valparaíso no hubiese sido declarado patrimonio? Nada, en parte nada. Yo pienso que más bien Valparaíso hubiese sido continuado siendo lo mismo que es en esa ciudad-puerto abandonada, algo abandonada y deteriorada, pero tal vez habrían dos cosas distintas. Los incendios que hemos visto en los últimos tiempos de las quebradas y de los cerros nos habrían parecido simbólicamente menos violentos. Ver quemarse esa cantidad de cerros y de habitaciones y de viviendas en una ciudad que se dice patrimonial no es lo mismo que ver quemarse esos mismos cerros en una ciudad que siempre ha sido pobre. Yo creo que simbólicamente es muy violento lo que hoy día ocurre y esa violencia en parte tiene que ver también con esta declaratoria porque ahí uno inmediatamente se cuestiona bueno, ¿qué es esto? ¿qué significa finalmente? ¿cuáles son las consecuencias concretas y no solamente simbólicas de la declaratoria patrimonial? Y también es posible que hoy día tendríamos mucho menos procesos de gentrificación y de instalaciones de boutiques, ¿cierto? no tienen consecuencias concretas para sus habitantes para quienes lo habitan. A mí me pareció que los incendios fueron especialmente violentos no solamente por el tamaño de las llamas sino que porque además ocurrían en una ciudad que había sido declarada especialmente patrimonial de la humanidad. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Bueno, yo no si bien obviamente conozco a ver para eso no es mi tema de estudio entonces es un poco responsable de opinión del tema pese a que tengo una especulación bien puntual que es que si bien Brasilia sigue bajo amenaza eventual de la presión de la especulación inmobiliaria yo creo que hay una gran diferencia de lo que ocurre con Valparaíso en el sentido de que cuando se declara patrimonio de la humanidad Brasilia o cuando se le protege tengo la impresión de que he visto como por parte del sector empresarial como la pérdida de una oportunidad como nos jodieron el negocio que no podemos seguir avanzando cuando se produce la declaración patrimonial en Valparaíso yo creo que pasa al contrario que la especulación inmobiliaria dice acá tenemos un gran negocio y eso me parece que la gran diferencia es la capacidad de los estados en los otros países de marcar una presencia regulatoria en todo el mundo nosotros venimos de una tradición donde se ha el estado se ha achicado se ha perdido cada vez más presencia en cambio Brasil mantiene un ejercicio burocrático mucho más amplio y más soberano en su potestad de regular ciertos ámbitos de la vida social que nosotros recién ahora estamos rediscutiendo más importante frisar que no tiempo que yo falei yo tentei mostrar una ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad aspectos más positivos de la cuestión patrimonial, eso no quiere decir que está muy bien preservada, no, se mantiene gracias a determinadas cualidades que fueron las que yo citei aquí, pero los problemas de gestión son tan grandes como ella, tan pesados, tan difíciles, lo que puede parecer que son muy difíciles de montar la ecuación. Es importante subrayar que hizo una exposición sobre Brasil, subrayando los aspectos positivos de la patrimonialización de la ciudad, pero el hecho de que haya este énfasis no significa que la ciudad no tenga muchos problemas en relación a su conservación, no, todo lo contrario, tiene muchos problemas, y esos problemas sociales de conservación son un peso, son un problema difícil de remediar, y que todavía no se sabe cómo enfrentarlos. Una pregunta en la misma línea, nos cuentas desde tu experiencia como superintendente, que para nosotros es fascinante porque uno no existe a ese nivel esa institucionalidad de patrimonio aquí, pero por otro lado, porque creo que la experiencia de Brasil ayuda o puede tener lecciones para entender estas grandes zonas patrimoniales en un sentido de no reivindicar la ciudad. O sea, hay otras tendencias que el centro histórico, no sé, de Quito, de otras ciudades, que empiezan a dejar de tener los usos del centro histórico y de capital convertirse en una especie de escenografía para los turistas. Y, de alguna manera, la escala de lo que se conserva en Brasilia hace que ustedes tengan que enfrentarse a otro problema, que es una ciudad completa, compleja, desde, no sé, la movilidad, las estaciones, todo está patrimonializado. Entonces, mi pregunta es cómo eso define al IFAN como una institución que quizás es diferente a UNESCO o a los estándares internacionales de resguardar algo. Porque también hay esperanza, a mí me parece muy interesante la raíz del IFAN, o sea, pensar que la vanguardia se le ocurrió que había que proteger ciertos edificios y que partieron, y fueron muy importantes ciertos edificios incluso modernistas, o no lo creen todos y otros, pero que el modernismo de entrada es algo que se quiere resguardar, que es una idea vanguardista. Pero resguardar de otra manera se mantiene UNESCO, que no es un centro museal, en el fondo, para turistas. Y otra derivada de eso es, que me pareció fascinante, la pregunta de Alexis, que no sé si puedes reflexionar al respecto, ¿qué pasa ahora que los fundadores han muerto? O sea, ¿va a cambiar la idea o el sentido del IFAN, de patrimonializar? ¿Se va a vivir? ¿Va a ser más posible? Ah, ya me he esquecido de esa pregunta. ¿Será ya olvidada la pregunta? No hay duda de que él está muerto, muertísimo, finalmente. Mas, aparte este mi comentario poco caridoso e pouquísimo religioso, ¿no fue tomado, tomada Brasília, como una obra personal? A nuestra legislación exige un tipo de protección en que la autoria es importante, pero no es un filtro de calidad. Nosotros nunca nos sentimos órfãos, cuando se fue Lúcio Costa ni Niemeyer. Confesamos, nosotros, los arquitectos del IFAN, que el Niemeyer estaba nos causando más problemas que soluciones, así como el Ival paraíso. Exactamente el mismo tipo de problema. Bueno, me empiezo diciendo que, por suerte no hay duda de que él está muerto, pero no sé que la Niemeyer, menos mal que está muerto. En el caso de Brasília siempre se priorizó la obra, patrimonializar la obra y los usos de la ciudad, frente a patrimonializar al autor de la obra. No se piensa los monumentos de Brasília como autorales, sino como parte del contexto de la ciudad. Entonces, en este sentido, tanto con la muerte de Lúcio Costa, como con la muerte de Óscar Niemeyer, los arquitectos responsables del IFAN en Brasil no se sintieron órfanos en absoluto. Ah, huérfanos. No se sintieron huérfanos en absoluto, porque no se trataba de ellos o de su personalidad en las obras, sino que de las obras en sí mismas. Y en relación con los arquitectos del IFAN en los últimos años, ellos ya venían reconociendo que la presencia de Niemeyer le provocaba mucho más problemas que cualquier otra cosa. ¿Exactamente el mismo tipo de problemas que los que vienen pasando en el Alparaíso? Mejor es Niemeyer símbolo que Niemeyer arquitecto vivo. ¿Tenemos un poco de miedo? ¿Miedo? ¿Miedo de...? ¿De qué es? ¿Cómo es? ¿Gracias, socorro? ¿Cómo es que yo...? ¿Ah? ¿Cuándo se... ¿Alguien de alén pasa o...? ¿Ah, una penada? ¿Ah, no? ¿Internado? ¿Tenemos receio de psicógrafos? ¿Apenas? Claro que no existe, pero podrá existir porque... Psicógrafos... Se refiere al espiritismo, que es una religión que cree que ciertas personas intermedian la voluntad de una persona muerta. Entonces, por eso se refiere a uno famoso que recibió el mensaje y escribía lo que venía más allá. Entonces, dicen que ahora en Brasil ellos deben que empiecen a aparecer sujetos que hagan psicografía y que hagan de interlocutor con Niemeyer muerto. Só nos faltaba, ¿no? Lo único que nos faltaba. De manera que hay un lado positivo, que a referencia, o Niemeyer y Lúcio Costa como referencia, son muy fuertes. Pero a personalidad de ellos no, no predominó. ¿Ok? Entonces hay un lado importante que Lúcio Costa y Niemeyer se han constituido como referencias muy fuertes, pero la personalidad de ellos no ha predominado. Otra pregunta, me esqueci. Otra pregunta es el papel del IPHAN en este proceso de transición que, según ella, el IPHAN constituye una forma de intervención estatal que es muy diferente de lo que propone a Unesco y de lo que se ha hecho en otras ciudades patrimoniales como Lima, donde se construye la patrimonial de la ciudad como un escenario turístico, que se conserva transformando en un escenario para turista consumir y que esto es muy diferente de Brasil y de lo que el IPHAN está haciendo en Brasil. ¡Claro! 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 ¡Que memoria! ¡Ay, que viejo! ¡Ay, que viejo! ¡Claro! 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 tanto una discusión apenas en torno de marcos regulatórios. Y esta tardía de patrimonialización local dejó agujeros, dejó lapsos, espacios vacíos muy importantes en términos de regulación y que provocan también muchos problemas en relación a la ley que es de cara a la UNESCO. Pero igual acá vamos a tener que encerrar las participaciones, agradecer a todos la presencia, agradecer al profesor John Giuseppe Albao por la amabilidad, por los conocimientos y por la presencia en el frío santiaguino de junio. Está gustoso, está bocha. Bueno, quisiera agradecer también a la profesora Francisca, a la EISIS, por los comentarios, por la organización del evento y bueno, invitarte a tomar el rico café, ojalá abres en mí. Ojalá sea rico. Ojalá sea rico. Que el coma tendrá que quedar adelante. Francisca, ¿tú quieres hacer más como una noción? No, estamos muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.